DJ Park Te tengo tu paraguas, mi amor Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua, todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con risa, si viene con risa Te reteas hasta los dientes Yo no te quiero ver para abajo Siempre te quiero ver escalente Yo no te quiero ver para abajo Siempre te quiero ver escalente Porque donde caliente siempre vive la alegría Porque donde caliente me hace gozar todo el día Ábrete para agua Ábrete para la venta 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 Oh, morena, ¿cómo estás tu cucu? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu, bonito cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu, cucu, cucu No te me das con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás No te metas con mi cucu Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Los de aquí te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cucu El tiempo de su dedo Ese dedo que me vuela El tiempo de su dedo Para conseguir mujeres DJ Paz Y agarrando viaje Con la sonora de la mitad Y la morocha Dicen que es pinotito Pero es un go A mi carrito Es un último modelo Él siempre da conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando Al viejo del sombrerón Uy, chuputa No me digas Que el viejo tan afortunado Ay, chico, vea El viejo del sombrerón Ese viejo siente buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve El viejo del sombrerón ¿Qué es lo que más? Que el viejo del sombrerón ¡Gracias!